...de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda, el hombre intentó entrar armado... Disculpa, un segundo, que estamos en directo. Disculpa, tías, los dependientes... Bueno, pues... Isa, perdóname que te interrumpa... Disculpa. Perdóname, es que el sonido es malo, pero... ¿Te acaba de tocar el culo? Sí. Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No, que le... Este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Sigue por aquí, sigue por esta calle y veo que le sigue chocando la mano a cada chica que se encuentra y que está molestando a todas las personas a las que se encuentra. ¡Movilización contra las violencias masclistas! ¡Movilización! Son absolutamente esvergonzosas por parte de Rubiales. Estamos viendo cómo le están defendiendo... El libro que está en España que dice que es un libro que dice que es el libro que ha sido del libro que ha sido de la mujer en España. ¡Movilización! Lo que está, no me apetece nada, la palabra de ayer. Gracias, Isabel.